J de J de J de B 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte Alerta Punte Alerta Raymon Gómez Raymon Gómez Si todo el tiempo Punte Alerta 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 J de J de J de B J de J de B J de J de J de B J de J de J de B A quitarnos peloteros que todo el mundo quiere ver Punte Alerta Punte Alerta Punte Alerta Reymond Gómez. Reymond Gómez. Marón, más a la derecha. Gracias. Reymond Gómez. Reymond Gómez. Reymond Gómez. Reymond Gómez.